Nos vamos al mundial, nos vamos al mundial, nos vamos al mundial. Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo entero, oficialmente Omar y Argelia y las pingüinitas hoy nos montamos en un avión con rumbo a Moscú. Y en ese escenario, en ese estadio donde está jugando ahorita el partido Rusia contra los Verdes, Arabia es ahorita. Contra los Verdes dice Omar. En ese partido se va a jugar el de México-Alemania. Omar. Primero Dios, todo bien, Argelia, el domingo, ahí nos vemos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Échamela. ¿Tenemos que ser expertos del fútbol y selecciones para ir al mundial? Claro. Entonces ahorita... Por lo menos es... Y los Verdes, así se vale decir. Ah, pero yo por bromear, pero yo sé que es Arabia Saudita. Pero mi querida Argelia, por lo menos debes tener un entendimiento. Ah, no, claro. Pero si eres fan del mundial en sí, es válido. Yo soy fan del mundial. Ojalá que sea una fiesta deportiva, que el mundo se una, que tanto lo necesitamos. Eso es lo bonito, ¿no? Que siempre se ha dicho que cuando surge un mundial es cuando más tranquilita nos la llevamos todos. Ojalá. Gersinski fue el que... ¿Quién metió gol? Gersinski. Gersinski. Apréndete su nombre. Yuri Gersinski. Gersinski, ya tienes una vodka a tu favor. A tu nombre en la barra local. Cuando estén allí, muevan la mano así para yo saber que son ustedes. El domingo, búscame durante el partido México-Alemania, en ese mismo estadio, Argelia, Primero Dios. ¿Qué es? ¿Cómo se llama ese estadio? Lushniki. 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 Ahí nos vamos a ver. Colarte Gersinski. Y voy a tener una pancarta. Aquí está el Velasco. Ah, mire. Para que la busquen. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo se llama otra vez? Argelia. No, ¿cómo se llama? Tengo que aprenderme esto. Lushniki. Es pasivo. Es pasivo. Sí. O sea, gracias. Gracias. Tienes que ponerte en onda, Omar. Si vas a ir a Rusia, tienes que saber mínimo decir por favor y gracias. Gracias, aquí lo tengo. Es pasivo. Pasiva. Es pasivo. Es pasiva. Es pasiva. Es pasiva. Es pasiva. Es pasiva. ¿Dónde la tengo? Anyway. Oye, la frase del día que hace rato, hace rato, Argelia. Omar, Omar. Niet. Niet. No, Argelia, durante el mundial, en las vacaciones. Te voy a decir. Niet. No, 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 no. Todo es da. Da. Me gusta esto de decir si es da. Oye, Argelia, da. Da. Oye, Argelia. Da. Da. Da, da. Oye, Argelia. Da. Da. Dadita. Ah. Dadita de dada. Ay, ay, ay. La frase del día.